Mi nombre es Teniente Coronel Aníbal San Esteban Alberteri, jefe de nave de helicóptero de la Fuerza Aérea Revolucionaria de Cuba. En estos momentos nos encontramos en la región de Matanza, llevando a cabo labores de extinción de incendio en la terminal del supertanquero de Matanza, misión que recibimos desde el viernes y que nos presentamos a primera hora del sábado en la mañana. Nosotros comenzamos a partir del sábado labores intensas en esta región en cooperación con la Fuerza del Ministerio Interior, fundamentalmente los bomberos y otras fuerzas en la liquidación de las consecuencias. Hoy podemos decir que ya tenemos prácticamente la misión cumplida, puesto que ya las labores de liquidación de incendio prácticamente las hemos cumplido. Ahora vamos a realizar el despegue hasta la bahía de Matanzas para la recogida de agua y continuar llevando a cabo la extinción y liquidación de las consecuencias en la región de la base de tanqueros de Matanza.